Bueno, vamos llegando, recorriendo aquí un poquito de... Pase la misa. Pase la misa modelanza mía. Pase doña Eva. Qué rico está el clima aquí, bien heladito. No se quieren ir sin tomarse la foto aquí en el arco. Un, dos y tres. Y estamos emocionados, dice Levi, porque hoy sí voy a comer. Ya tenía hambre. Doña Eva. Bueno, ahí cada quien escogió qué iba a comer. Y doña Eva, muy contenta pues ahí, disfrutando del delicioso desayuno. Porque dice ella, yo quiero frijolitos sin faltar los frijolitos, doña Eva. Creo que querían tortillas. Sí, sí que no le puse tortillas. Ahorita se han hecho los panes. Vamos a la espera que les dé tres tortillas. Ok. Está bien, yo por mí está bien. Gracias. Por todo. Así queda bien. Está rico el desayuno. Gracias. Gracias señor Dulce por nuestros alimentos y pues ella nos invitó aquí a un desayuno. A un desayuno con pollito y platanitos. Gracias. Así que le vi. Doña Eva disfrute el desayuno porque tenemos... Bueno, tenemos un largo camino. Quieren ir a varios lugares y pues... Doña Eva le desayune porque hoy tiene que caminar bastante. ¿Verdad? 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 A Dulce. Ah, sí. A Dulce espero que le guste. Este lugar es muy bonito. Y sobre todo que a usted le gusta donde es fresco. Sí. El heladito, el clima. No, está muy rico 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 el clima. Uno viene a conocer la cultura. Porque estamos en el mes de cumpleaños a nuestra pata. Ajá. Así es que hay que desayunar. Y viva a Guatemala. Guatemala. Ja, ja, ja. Así es Guatemala. Así es Guatemala. Así es Guatemala. Así es Guatemala. Exactamente. Ja, ja, ja. Bueno, doña Eva. Ajá. A comprar, ¿se ha dicho? A comprar. Vamos a ir a ver ahí al... El parque, va. Ahí trae su pollito. Que es la unicoy. No se lo termino, ¿verdad? Como era bastante. Ja, 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 ja. Estamos acostumbrados a comer poquito, por eso. Qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias. El reño, imán, el sangue. Miren las flores más están lindas. Miren doña Eva. Doña Eva está enamorada. De las flores. De las flores. Allá nos llamamos reñitos. Mira aquí son como naranjas. ¿Cómo se llama doña Eva? Reina les digo yo. Naranjadita allá. Ay que lindas. Y que bonito se ve todo esto. Verdecito. Y aquí estamos en el parque de Antigua. De Antigua. Mira como está largo la jornada de palomitas. Ay doña Eva. Ahí están esperando que se les dé comida. Ah sí, ¿verdad? Casi en todos los parques. A donde quiera que usted va a un pueblo. Hay palomitas. Ajá. Miren. Aquí está muy bonito. Aquí hay muchos vendedores con pecuetitos. Ay, miren cómo se bañan. Qué lindas las palomitas se bañan. En el estanque. Y miren que una mujer ahí con... Como que fuera leche doña Eva. Está trabajando en las chichas. Y las palomitas ahí bañándose. Qué lindo. Qué alegre se ve este lugarcito. Es sobre todo muy bonito. El agua está bien limpio aquí está. Vénganse para acá o no Eva. Vamos a ir allá. Los ojos están tomando... Aquí usted puede tomar fotos. Ay, Eva un ratito. Un ratito para allá. Sí, gracias. Ya hace muy bonito. Ay, madre miren. Mira esas toronas. Están muy bonitas. Estas zonas... Estas sí están bien desarrolladas. Miren, doña Eva. Qué bueno que pegaron allá. Tiene semilla. No, este es de frío, doña Eva. Tiene semilla. Qué lindo. Mira si... Toma una foto, pollo Eva. Van a dulcear si tomó una foto ahí. Ya, ya me tomé una foto en el que sale. A ver, una. Yo le tomo una a la misha. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Ok. Pon a mi. Ponete ahí, Levi. Vamos a tomarle una foto a Levi. ¿Cristel también? ¿Cristel, con Levi? Leí como de pan. Ahí está. Y ahí está para todos. Ah, una a ti. Vaya, pues. Ahí te la paso. Yo te la paso después. Ah, pues, David. Acariciar Quetzal, pues, David. Sí, de al viento, también. Ah, pues, mira por acá. Eso. Quieto, no te vayas. Ah, qué bonito. Cuando yo vine, hace años, no estaba este Quetzal. Fíjate, David. David, ¿te acuerdas cuando vino nuestra amiga Teresa? No estaba este Quetzal. No estaba. Acabas de ponerlo. Tal vez desde el mes de septiembre o el quinto. Pero la misha anda muy guapa hoy. Te mandaron saludos, misha. Fabio. Esperando. Saludito para él. Yo creo que esperando saludos. Ah, pues, aquí anda misha, muy emocionada. Ah, también. Estaba contenta porque dijo, mamá va a venir Fabio aquí a Guatemala. Ah, le contó. Le contó. A todos lo vamos a llevar a Parcita. No, está muy bonito. Ahí sí se le antoja un algodón, Doña Eva. Mira, ahí hay algodones también. Mamá, algodones. Hay de todo aquí. Ya me arrepentí. ¿De qué, David? ¿De qué te arrepentí? Yo le digo. Levi, te doy todo el dinero que cargo en la bolsa si te pasas caminando ahí. ¿En dónde? Yendo, pero con zapatos y todo. Pero ahorita me acordé que solo hay poquito. ¿Ah, sí? Se va a mojar. Se va a mojar, David. No, gracias. Vamos a ver ahora las flores ahí. Bye. Esa le dicen la ave del desierto. La ave del desierto. ¿Dónde está? ¿Cuál es la ave del desierto? Esa florecita que está le dicen ave del desierto. Yo pregunte. A ver. A ver. ¿De cuánto lleva? Ay, qué bueno. Es que doña Eva. ¿Mana dulce? No, el desierto. Doña Eva está enamorada de las aves del desierto. Realmente son aves del desierto. Es bien chula. No sé cómo se llama, pero es muy bonita. No conozco los nombres de las flores, pero yo lo que decís. Yo pregunte y me dijeron que se llama ave del desierto. Ay, qué interesante. Ay, doña Eva. Me pegaron, allá me robó mamá. ¿Esto es el palacio municipal? No, sí. Vamos a... Como que fuera a llover, se ve. ¿Quién está llorando? ¿Qué es ahora? Tú andas llorando, ¿por qué llores? ¿Quién está llorando? Tengo un chicle aquí. Voy a buscar el chicle. Yo traigo el chicle. ¿Quieres un chicle? Sí. Perdí el chicle. ¿Es que estaba durmiendo también? Sí. Bueno. ¿En la bolsa lo puso? ¿En la bolsa? En la bolsa de él. Eso. ¿Pero vas a estar llorando? Sí o no. Ah, no. No debes de llorar. ¿Me va a llorar más? ¿Me tome una foto contigo? ¿Sí? Ah, ok. ¿Me foto, me foto con ella? Ay, sí. Se empañó la cámara. Se empañó la cámara. Ahí va la otra. Ay, ahí, ahí. Ahí va la otra. Bormero, mi chicle. Bormero. Hay una accidentada aquí atrás. ¿Verdad? Sí. Ay, qué hermosa. Ay, la foto. Se me voló. Mire. Y ese es el recuerdo, mana. Sí, es el recuerdo. No se puede maltratar. Sí, es el recuerdo. Sí, aquí le vamos a dar esto, miren. Gracias. Dios los bendiga. Igual a usted.